Un gallo que estaba cojo, alardeaba en su alaraca De que a todas las gallinas, les daba su traca traca Pero una gallina enana, le salió muy respondona Le dijo no chiquitito, conmigo no va tu moña ¿Por qué? ¿Por qué? La de los huevos soy yo Gachito no seas mamut, yo digo quien si quien no Los huevos los pongo yo La de los huevos soy yo Gachito no seas mamut, yo digo quien si quien no Los huevos los pongo yo Después de aquella advertencia, era un cáncer cachinero Declararon una huelga, y en la casa ya no hay huevos El gallo descontrolado, ya no sabe que pensar Lo corrieron de la jaula, y hoy repite cuando canta ¿Por qué? ¿Por qué? La de los huevos soy yo Gachito no seas mamut, yo digo quien si quien no Los huevos los pongo yo La de los huevos soy yo Gachito no seas mamut, yo digo quien si quien no Los huevos los pongo yo La de los huevos soy yo Gachito no seas mamut, yo digo quien si quien no Los huevos los pongo yo La de los huevos soy yo Gachito no seas mamut, yo digo quien si quien no Los huevos los pongo yo Gachito no seas mamut, yo digo quien si quien no Gracias.